Por productos biotecnológicos Uy, la vamos a probar La vamos a probar en mi carita Chiquillos, hoy es mi día libre Mi día de spa Y decidí venir aquí a Belanova Para tratarme La cara, los punticos negros Y me voy a hacer una limpieza con Marcelita Que me va a dejar bella, perfecta Tengo esta marca Clap Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video